LECTURA DEL LIBRO DE LAS LAMENTACIONES Me han arrancado la paz y ni me acuerdo de la dicha, me digo, se me cavaron las fuerzas y mi esperanza en el Señor Fíjate en mi aflicción y en mi amargura, en la hiel que me envenena, no hago más que pensar en ello y estoy abatido Pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza, que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión Antes bien, se renuevan cada mañana, que grande es su fidelidad El Señor es mi lote, me digo y espero en Él El Señor es bueno para los que en Él esperan y lo buscan Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor Palabra de Dios Salmo responsorial Al Salmo nos unimos todos diciendo Desde lo hondo a ti grito, Señor Desde lo hondo a ti grito, Señor Señor, escucha mi voz Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Desde lo hondo a ti grito, Señor Si llevas cuenta de los delitos, Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infundes respeto Desde lo hondo a ti grito, Señor Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda en el Señor Más que el sentinela, la aurora Desde lo hondo a ti grito, Señor Aguarde Israel al Señor Como el sentinela, la aurora Porque del Señor viene la misericordia La redención copiosa Desde lo hondo a ti grito, Señor Y Él redimirá a Israel De todos sus delitos Desde lo hondo a ti grito, Señor Soy el Padre de Dios y Franco Y vamos a disponer nuestro corazón Para escuchar esta santa palabra Hoy que celebramos la conmemoración De los difuntos Donde oramos por ellos Para que después en esa purificación Puedan contemplar la gloria a Dios Escuchemos con mucha atención El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti, Señor No sé tuve lo vuestro corazón Cree en Dios, cree también En la casa de mi Padre hay muchas mansiones Si no, os lo habría dicho Porque voy a prepararlos a su lugar Y cuando haya ido Será preparado el lugar Volveré y os tomaré conmigo Para que donde yo esté yo Estén también vosotros Y a donde voy No sabéis el camino Le dice Tomás Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre Sino por mí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo Para que podamos comprender Esa santa palabra El conmemorar a nuestros fieles difuntos Orar por ellos Para que reciban el amor y la misericordia De nuestros fieles difuntos Espíritu Santo Ven en nuestra vida, en nuestra historia Que nos haces comprender esta palabra Y lo importante que es orar Por nuestros fieles difuntos Para que puedan purificar su corazón Y recibir en plenitud Esa promesa De la vida Acompañados del amor maternal De la Santísima Virgen María Con todos los santos Y sangre de Dios Amén Queridos hermanos y hermanas Hoy en este día estamos celebrando Y conmemorando el Día de los difuntos Es poder ver Que a través de la Santa Misa Ofrecemos Por estos seres Queridos y amados Porque nos preguntamos ¿Será aquí alguien Entrará directo al cielo? Y eso solamente se hará En la vida de los santos Porque los santos Totalmente se mortifican Vienen una vida de renuncia De entrega Pero aquellos Que no pudieron purificar Aquí Pues tendrán que hacerlo En el purgatorio El purgatorio Es algo interesante ver Y que nos dice Quienes mueren en el estado de gracia Pero sin haber purificado Todo apego al pecado Van al purgatorio Cristo nos mandó Vosotros puedes ser perfectos Como es perfecto Vos padres cristianos En San Mateo capítulo 5 Verso 48 Así la purificación De toda la imperfección Que incluso los justos Todavía tienen Al momento de su muerte Es necesaria Antes de entrar En la presencia De Dios En esta presencia del Padre Unos creen Pero no han podido Purificar O viven de una forma Indudable su fe Nosotros como Iglesia Católica Tenemos el regalo De esta vida espiritual Como es la Santa Eucaristía Esa hora Hermosísima Delante de Jesús Atramental De leer la Sagrada Escritura De rezar el Santo Rosario De vivir ese apostolado En servicio Para nuestros hermanos Que nos llevan A esa realización De vida Ya que nosotros Somos llamados A ser ciudadanos Del cielo Como dice En Filipenses Capítulo 3 Verso 20 Nosotros estamos Aquí peregrinos En esta tierra Y tenemos que vivir La muerte Por el pecado original Por la desobediencia De Adán y Eva Que pecaron Y hubo esa ruptura Entre la humanidad Y Dios Sin embargo Dios siempre Ha estado con nosotros Y nos ama Y nos invita A un propósito De vida Lo importante Es saber Descubrir Ese propósito De Dios Veremos a través De la iglesia Que En el siglo VI Se comenzó A celebrar En los monasterios Esta intención Por los fieles difuntos Ya en el siglo X La idea Se fue ya Extendiendo De una forma Diosesana En una fecha Específica Como el 2 de noviembre El día después De la fiesta De todos los santos Pues esta fecha También será adoptada En Roma En el siglo XIII Así también veremos En el Evangelio En el capítulo 14 Verso 1 Y siguientes Como el Señor También nos mostrará Estas moradas eternas Así como la última cena No se inquieta Con su corazón Cree en Dios Y cree también en mí En la casa de mi Padre Hay muchas mansiones También lo expresa La Sagrada Escritura Moradas Habitaciones Para prepararnos Ese camino Pero Esta forma Que habla El Señor Jesús No la comprende Porque dice lo siguiente Porque voy a prepararnos Un lugar Y cuando haya ido O se haya preparado El lugar Volveré Y os amaré Conmigo Para que donde esté yo Estéis también vosotros Y a donde yo voy Sabéis el camino Sin embargo Surge la pregunta En Tomás Señor Señor no sabemos A donde vas Como vamos a saber El camino Y el Señor Hace esta afirmación Yo soy el camino La verdad Y la vida Esa constante vida De oración De entrega De misericordia Por eso es importante Ese camino espiritual Esa vida de Dios De caminar juntos De ver grandes bendiciones Y por eso Oramos por los fieles Difuntos Para que puedan Encontrar La misericordia Ahora nos unimos A través De la oración Somos peregrinos En esta tierra Estamos de paz Porque hay una promesa Que es la vida eterna Que bonito es Cuando oramos Por nuestros fieles Difuntos Por seres que amamos Que estuvieron Hasta alrededor Y así nosotros Como ministros También oramos Por sus fieles Difuntos Para que puedan Descansar en paz Y muy pronto Puedan gozar De esta gran bendición De la vida En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Padre del Cielo Te damos gracias Porque Nos enseñas A descubrir Estos regalos De amor Estar siempre Con nosotros Y a pesar Del pecado Original La desobediencia Dania Siempre nos amas Que manifiestas Tu amor Y tu misericordia Que has enviado A tu Hijo Jesús Que nos prepara Este camino Para que así Podamos gozar De la vida Pero entregamos Nuestras fragilidades Nuestras miserias Estos momentos De pecado De dificultad Señor Mira a la humanidad Con misericordia Así como también Oramos por los fieles Difuntos Por estos seres queridos Que ya no están En ese juicio personal Y que también Nos acompañamos Para que preparen Su corazón Y a través De la oración Puedan gozar De la vida eterna Hoy nos unimos En oración En amor En misericordia En orar juntos Para que también Todos los fieles Difuntos Puedan descansar En la paz Del sí Conceden Señor Y descáncete Y brille para ello La luz perpetua Conceden Señor Y descáncete Y brille para ello La luz perpetua Conceden Señor Y descáncete Y brille para ello La luz perpetua Que el alma De todos los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Así sea En ser Esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciende sobre ustedes Y les acompaño Siempre Amo Que hermoso Esa es la iglesia Orar juntos Y unirnos En un mismo corazón Hoy orando Por nuestros fieles Difuntos Para que puedan gozar De la misericordia De Dios Porque somos llamados A la eternidad Estamos de paso Por este mundo Lo importante Es descubrir Este propósito De Dios Esta misión Que nos lleva Ver grandes bendiciones Y a prepararnos A esta promesa De la vida Bendiciones No se te olvide Seguirme en las redes sociales Padre Cifranco Compartiendo los regalos Del cielo